Bueno, hola a todos otra vez, aquí estoy jugando un poco con Go Calde, aunque no sale ahí en la tabla de los récords, tengo 7000 y pico puntos, pero nada, os animo a todos a que juguéis, bajaros la aplicación, que está muy chula, a ver si me superáis, 7000 y pico, no me acuerdo exactamente el pico.